Tú, mientras más lo pienso, tú, llenaste mi tiempo La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú? Mil poemas tiernos por un mundo Un mejor recuerdo tú Me sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú Mi mejor regalo Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú en las noches Calderá y el viento Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tú en la lluvia Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú? Todo lo que me hace ser feliz Todo lo que callo tú Tú, mi abecedario Tú, me sumerges con tu cuerpo en mí Y qué más puedo yo sentir tú Lo que más extraño tú Mi mejor regalo Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Lo que más quiero Prometer Nunca te olvidaré Daré como vencer, como amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever, nada impedirá Decirte cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercas Te acercas Te acercas Podría morir y esperarte en mi vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Mi cáliz se estaba armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado y herpen la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar se sabe gozar En Cali mirar se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta Vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Ahorita mire vea Véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea Puse la pérdida para que vea Puse la pérdida para que vea Si usted va llegando vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Si busca Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora no mire la hora Tómese un rasgo y cuento acabado ¡Gracias!